¿Qué tal amigos? Soy el ingeniero Luis Hernández El día de hoy les vamos a enseñar un video de cómo pintar los caliper del bento, vamos a pintar los caliper y también los tambores de diferente color para que no se vea chuntera style pero vamos a pintar los dos de aquí tenemos la lata, el color va a ser este azul ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando que nuestro Checo Pérez se va a Red Bull entonces vamos a darle saludita y a darle el video Aquí tenemos los materiales a ocupar tenemos una lata, esta es este para protección contra corrosión realmente la pintura puede ser cualquiera una de comex, cualquier lata hay unas especiales que son para altas temperaturas pero realmente cualquiera que le pongan lo aguanta sin problema de hecho esto es para rines este es el que vamos a usar en los tambores y el azul para los caliper vamos a ocupar un par de torres, una bolsa una lija, nada más para sentarlo un poco del 400 y pues el gato para levantar el carro bueno, vamos a irnos a ver Una vez ya levantado y con sus respectivas torres de seguridad, alguien nos puso el comentario que era muy importante, tiene razón. Ahí tenemos las torres, igual la llanta atrás, por si se llega a caer, que no nos mate. Pero bueno, vamos a darle una lavada completa. Igual agarran un poco de jabón para trastes, para remover la grasa. Entonces, vamos a ver. Salgamos con la lija. Salgamos con la llanta. Muy bien, una vez que está limpio y seco, vamos a proceder a encintarlo. Aquí lo importante es encintar más que nada las partes plásticas. Lo importante es estas partes plásticas. Estas gomitas, no pintarlas, porque si las pintas luego se van deteriorando más. Son las que hacen el recorrido y también el tapón para purgarlo, también de preferencia no pintarlo. Y hay gente que le tapa como tal la balata. Realmente eso no importa mucho. Lo que sí es importante es que estas gomitas no se pinten. Y el disco tampoco. No vayan a pintar todo nomás así. Pero bueno, allá cada quien. Lo ideal, lo que vamos a pintar es únicamente el cáliper. Y las balatas, como les comento, lo podemos encintar o no. Vamos a hacer este, ahorita todo completo, nomás encintando la parte de las gomas. Vamos a hacer este. Listo, aquí ya tenemos cubiertas las zonas más importantes. Esta parte de aquí, porque si nomás le pintamos ahí el filito se va a ver azul. No, se va a ver chido. De acá, como les comentaba, los zules, los del recorrido, el tapón para purgar, la manguera también. Lleva un poquito más aquí. Y también otra cosa que me faltaba decirles importante, es el cilindro. Aquí como tal, en la parte de aquí en medio, no sé si enfoca bien, ahí está. Aquí tenemos el cilindro, es el que hace que presione el cáliper. Es igual hay que taparlo para que no se contamine. Y de acá abajo, y eso. Así es lo encintado, ya todo lo demás lo cubren, ya sea con periódico o con una bolsa, en este caso. Pero lo principal ya quedó. En este caso, con una bolsa de basura, lo hacemos sumayos. Así, por el puente. Lo llevo para el cáliper y la bolsa para tapar todo lo demás. Unas manos y ya la encintan para fijarlo. Con eso es más que suficiente. Chequen cómo queda. Aquí tenemos el cáliper, lo que vamos a pintar. Y todo lo demás cubierto. Ya si quieren empapelar toda la parte del carro, pues adelante. Pero con esto es más que suficiente. Unas manos y ya la encintan para fijarlo. Gracias por ver el video. Hasta la primer capa lo dejamos secar. Muy bien, aquí ya quitamos toda la cinta. Les recomiendo que no sean desesperados como el dios y esperen a que se seque para que no se manchen. Y ahí quedó. Y como les comenté, todo lo importante que es el cilindro, los plásticos, la corradiza. Bueno, este se pinta un poco pero nada grave. Y el tornillo para calibrar, eso no se pinta, ni la manguera tampoco. Entonces, así es como queda. Fácil y rápido. Ahora vamos a los de acá atrás. Estos, como les comentaba, mi idea no es pintar los azules, obviamente. Pero, sí, este, darles una manita de gato porque como ven se ven como oxidados. Entonces, lo vamos a dar con un negro satín para que se vea mucho mejor. Aquí ya tenemos los tambores, como verán, pues se ven todos oxidados. Entonces, vamos a lavarlos, lijarlos y a pintarlos. Y ya lo lavamos, ahora vamos a proceder a lijarlos. Y así se verían de naranja. Bien, aquí dejamos que se seque y seguimos. Aquí realmente, lo único que hay que empapelar sería aquí el centro. Porque, pues, esta tapita, si la pintamos, a veces se puede pegar. Simplemente, con que empapelemos eso es más que suficiente. Igual, si le quieren poner para que quede de un solo color. Pero, ahí en fuera realmente no se ocupa empapalear nada más. Porque, pues, esto es una parte movible y todo lo demás con el puro cartón se llega a tapar. Entonces, le damos. Paras, paradas, paradas, paradas. ya que se seque le damos vuelta Para pintar bien la parte de abajo Más cuidado porque hay que quitar el freno de mano para hacer eso Aquí tenemos el tambor que nos ha pintado Chequen como está Todo oxidado, se ve muy mal Y de este lado tenemos el poderosísimo Kiowa, el que ya pintamos Es un pequeño detallito que hace que se vea muy bien Aunque no le quieran poner los caliper de algún color Aunque lo hagan únicamente negro La verdad le da una apariencia mucho mejor al carro Listo amigos Así el resultado Como les comentaba en el próximo video Vamos a reparar todos los banquetazos que tienen estos rines Pero chequen el caliper Este es un color azul Puede ser rojo, amarillo, que a ustedes les guste O si lo quieren un poquito más discreto Como los tambores de aquí atrás Listo amigos, sería todo por hoy Estoy muy feliz porque ya somos más de 250 suscriptores Muchas gracias Si no están suscritos, adelante Porque se vienen muchos más proyectos Yo soy el ingeniero Luis Hernández Estamos a la orden Gracias por ver el video Gracias por ver el video